Bueno chicos, no sé si lo habréis visto, pero estoy aquí con Bernie y con Franco y la verdad es que nos sabe bastante mal que no haya podido ser el streaming, pero por nosotros no ha quedado, mira aquí tenemos la última invitación, me la ha enviado Bernie, la última invitación que me ha enviado para que veáis, tu cuenta no es compatible, ¿cómo una cuenta no es compatible? no lo sé, no sé qué es lo que pasa con Google, si es un problema temporal, no sé. Ahora lo que estamos haciendo es tratar de barajar otras posibilidades como por ejemplo TwistTV, Ustream, bueno Ustream o no sé, más páginas que hay que permiten hacer vídeos en directo para hacerlo ya fuera de YouTube, es que no podemos hacer nada más, por nosotros no ha sido, en serio. Ahí veis que el problema es este y la verdad es que nos sabe bastante mal, es eso más que nada, y como veis estoy con ellos y ha sido ese básicamente el problema. Bueno, era más que nada para decirlo, intentaremos solucionarlo en el momento que tengamos una página o hayamos conseguido que esto funcione, si en caso de que lo podamos conseguir, os enviaremos un... un... haremos otro vídeo, ¿no? Sí, 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 sí. Haremos otro vídeo hablando del tema, aunque el orden en el que hagamos los vídeos va a seguir siendo el mismo, ¿vale? Seguirá siendo primero el canal de Franco, luego en el mío y luego en el de Bernie, era así en un principio, ¿no? Sí, sí, era. Sí, era así. O sea, el orden seguirá siendo el mismo, aunque hoy habréis visto que también en mi canal ha habido streaming, porque ya en plan a la desesperada yo digo, mira, pero vamos a hacerlo en el mío, a ver si por casualidad funciona, ¿vale? Pero tampoco, no ha sonado la flauta ni nada, entonces pues ya la verdad que ya nos habíamos cambiado. Y ha sido cuando hemos dicho que ya era... Sí, así que lo sentimos. Sí, es que ha sido un problema, en serio. Yo no sé si es que igual están conmovidas en Google o qué, pero bueno. Pues eso, atentos al Twitter, a los de los tres canales, estarán en la descripción del vídeo. Aunque este vídeo estará subido a todas las cuentas de nosotros, a todos los canales. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos, lo sentimos mucho de verdad y nos vemos en el próximo vídeo. Así es. Bueno, así que hasta la próxima. Bueno, un saludo. Un saludo. Igual. Vale.